¿Quieres X? La batalla se convirtió en un largo plazo, pero no se convirtió en un largo plazo, pero no se convirtió en un largo plazo. Sujín, Sujín, Alarak, Fulzat, Voraewyn y Furiel. Va a golpear a dos Targets y esos Targets van a quedar marcados y van a recibir un incremento de daño que es bastante potencial. Así que espero... Y causar algo de daño aquí, allá... Ok, ok. Nuestra W se llama... Wow, casi va a causar bastante daño ahí, creo. Swing Cleave. Vamos a golpear a todos en un arco bastante amplio. Y estas personas van a recibir no solo un incremento de daño, sino también vamos a perder puntos de velocidad. Ok, ahora estamos bien. Tenemos a Sujín acá. Casi lo eliminamos. Vamos a regenerarnos. Este se llama... Regeneration. ¿Quién lo diría? Lo que hace es que... No podemos movernos. Pero al no movernos... Vamos a... Causa mucho daño cuando golpeamos ese Bono. Tal vez podríamos hacer un... Un build enfocado en nuestro... Eh... Bonus Damage en 50%. Eh... Bon Slicer. Sí, en nuestro throw. Creo que ya se guardaría mucho, pero mucho daño. Si... Conectamos nuestra habilidad. Eh... Sería todo basado en skillshot, pero... Pero es... Veo un potencial, no un potencial agresivo. Por algún motivo nadie está recolectando experiencia en la parte superior. Así que estamos algo atrás. Vamos a limpiar eso. No es tan rápido como podamos. Estas marcas desaparecen después de unos segundos, así que no crean que... Duran toda la vida. Eh... Muy bien. Ahora... Eh... Ok. Aquí está a la hora de... No, 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 no. Debo retroceder. Mejor vamos a retroceder. Creo que... Gaelta siempre va a tener problemas. Va a tener problemas. Ok. A la hora que me va a eliminar. Oh, no. No va a ser así. Uff. Estoy vivo. Incremento de ataque de... Un 93%. Pero mejor vamos a correr. Necesitamos regenerarnos al máximo. Eh... 30 y 30. Estamos muy parejos a la hora de semillas. Pero recolectarlas es de vital importancia. Vamos a hacer nuestro camino. Ok. Varian iniciando. Va a ser eliminado. Excelente. En la parte inferior tenemos a Polestar. Eh... Pero podríamos ganar ventaja. De... Eh... Estas semillas. Vamos a... A otra vez en experiencia. Bueno. Vamos a enfocarlas en el... Nada que podemos meter. Eh... Muy bien. Queremos acá. Oh. Ok. A la hora que estamos cerca. Bueno. Si pierden las semillas. Y nosotros por nuestra parte tenemos un Garden Terror. Y etc. Vamos a... Poder hacer un push. Y vamos a poder controlar esta desventaja que estamos teniendo. Al menos momentáneamente. Ok. Vamos a enfocarnos en... Ok. A la hora que... Oh. No sé que estaba pensando. Pero no me importa. Ha caído. En este talento vamos a escoger la de Killing Begin. Este build que he estado pues... Practicando. Es netamente... Full auto ataque. Nada más. Simplemente nos quedamos parados. Desconectamos una que otra habilidad. Y esto va a asegurar que... Eh... Que voy a regenerar un poco. Ahora... Dejame mi tierra. Recuerden que todo daño interrumpe en defecto. Así que tengan suficiente a la hora de... Eh... Usar... Esta habilidad. Ok. Tenemos... Eh... Uh... Esto es bueno. Vamos a enfocarnos en... Alarak. Ahí Alarak no corras. Eh... Ven, ven, ven. Ok. Lárgate. Muy bien. Tenemos ya dos stacks. Muy menos eso creo. Eh... Esta habilidad está aumentada por 6. No. Este no es el talento. Ah... Bueno. Ok. Ahora aquí. Ven por acá. Ven por acá. Solo quiero hablar contigo. Pero bueno. Vamos en... Nuestro amigo aquí. Dios te haría... Oh! Fuck! Oh! Mis errores fueron hecho. Ha! Ok. No puedo hacer más. Ok. Vamos a... Vamos a morir. Ah! Muy bien. Si nadie está tomando el guardia en terror por algún motivo, Rubio va a tomar control de él. Lo cual no es la mejor de las opciones. Pero bueno. No importa. Progress 5 stacks. No entiendo. Creo... Creo que no entiendo bien cómo son los stacks acá. Oh! Ok. Olvídelo. Tengo que atacar 150... 120 veces. Y... Ya. Ok. Ya entendí. Es difícil de explicar. Así que mejor no me tomo la molestia. Vamos a defender la parte inferior de Fulzat. Vamos a utilizar todo lo que tenemos. Usar tanto daño como sea posible. Eh... Ok. Fulzat. Creo que Fulzat va a morir. Al menos eso espero. Oh! Dios! En serio? Esos minions. Ahí traje. Pésima opción. Y de haber seleccionado mi talento también. Record SNES va a incrementar nuestro daño cuando nuestros puntos de vida estén por Y abajo del 50%. No calculé que Fulzat tuviera su hammer. Eh... Lo cual es estúpido. Ya que... No creo que sí lo va a tener. Pero bueno. Tenemos un Garden Terror. Estamos haciendo experiencia de las tres líneas. Cosa que deberíamos haber estado haciendo desde hace mucho tiempo. Pero... Lo hemos mejorado. Así que... Pupo. Vamos ahora a... Asistir a... La parte superior. Es una opción. Si... Diría yo. Podríamos hacer de pronto un trade con Tyrael. Es importante saber... Eh... Siempre... Como... Uh... Tyrael. ¿En serio fallé todo? Wow. Ok. No nos ocupo. Todos están problemas. Step. Y... Vamos a tratar de proteger a Uriel. Muy bien. Ok. Estoy recibiendo daño. Mejor. Vamos a retroceder. Regenerémonos. Vamos. Excelente. También Uriel está con nosotros. Así que... Eso nos da una ventaja. Vamos a continuar acá. Eh... Estamos próximos a llegar a nivel... Uh... Ok. A nivel... A nivel 10. Necesitamos ese talento lo más pronto posible. De lo contrario. Eh... Vamos a estar en una ventaja en todas las peleas. Y eso es algo que no queremos que suceda. Eh... Por otro lado... Uh... Ok. Ok. Muy bien. No... Demasiado daño. Vamos a retroceder. El Volstat... El Volstat está en la parte inferior. Ya me tienen bastante miedo. Me eliminé una vez. No quiero que... Se ponga otra vez con muchas bromas contra que vamos a saquearlo. Excelente, vamos a escoger Guillotine, que es el talento que estábamos esperando. Es el motivo de este video realmente. También podríamos hacer nuevos builds con Zulkin, lo cual podría probar ser algo interesante. Pero, este es a lo que me refiero. Entre menos puntos de vida tengamos, más daño va a causar Guillotine. Y el rango es bastante extenso. Bueno, afortunadamente es un cooldown de 45 segundos. Pensé que iba a correr en esta dirección y decidió ir a la izquierda. Lo cual es bastante curioso. Vamos a retirarnos un poco. Evitar que Uriel tenga tanto trabajo. Y ahora si vamos a enfocarnos en atacar este boost. Preventamos nuestro daño. Y listo, perfecto. Ahora, vamos a... Seguir limpiando esto. Tenemos Garden Terror por ambas partes. Ok, el plano que puedo llevar acá a Varian. Esto es bastante YOLO. Parece complicado. Vamos a seguir limpiando estas estructuras. Ehhh... Ehhh... No entiendo muy bien... No entiendo muy bien... Cómo posicionarme... Para poder sacarle mayor provecho. Así que, como ven en esto... Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. En serio, hice Ultimate. Bueno, creo que lo eliminé. Mejor que tuve el killipro. No sé. No estoy seguro. Pero no importa. Muy bien. Estamos en... ¿Cuántos? No me dice cuántos golpes llevo. Lo cual es molesto. 3 por 5. ¿Qué es lo que? Ah, no estoy seguro. Bueno, no importa. Necesitamos un Garden Terror. Lo cual no estamos... Creo que voy a tener que tomarlo yo. No es bueno que Uriel tome control de él. Entonces, tu terror ha llegado a la vida. Use a la parte inferior. Parece una buena idea. Podemos no solo defender. También vamos a poder atacar esta misma línea. Así que hagámoslo. Vamos a tratar de hacer un build para nuestros aliados. Enfocémonos en Brightwing. Diría yo. Enfocémonos en Silent. Bla, bla, bla. Y continuemos con estos caminos. Acá se está haciendo un Breakthrough Portal. Lo cual es interesante. Sería interesante verlo. Pero no voy a poder. Así que enfocémonos en lo que es importante. Y es limpiar eso. Ok. Troll. Es un troll. No es que sea troll. Vamos a limpiar esto. Muy bien. Continuemos. Bla, bla, bla. Muy bien. Y listo. En este talento creo que vamos a escoger... ¿Tienes dos? No, no me interesa. Vamos a escoger... Vamos a escoger Forest Mason otra vez. Sé que quería escoger otra cosa, pero... Realmente no. Me tienes sin cuidado ya que no tenemos talentos en las otras habilidades. Así que no podríamos sacarle mayor provecho como se podrán incuminar. Vamos a limpiar estos minions. Solo tengo dos puntos de vida. Así que... No importa. Vamos a tratar de asistir a nuestros aliados. Estamos... No. No estaba acá. Oh. Zulgin. 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 Voy a limpiar el resultado de tus esfuerzos, héroes. Trae a mi terror a tu vida. Bien hecho, el terror va a destruir a tus enemigos. Tiene el Garden Terrier. Muy bien, vamos a... Alar aquí iniciando. Posta desde acá. Vamos a... Tocarnos en Volsat, diría yo. Yo en Volsat, Agara que va a ser un problema. Estás dingo. Estás muy bueno en esa oportunidad. Creo que Guillotine no... Famer es muy bueno, pero... Extraño, ya que su potencial está más expuesto. De pronto con un set de talentos diferentes. Este es... Creo que sí, creo que ese es el problema. Estos talentos que he escogido son mucho más útiles con Taz Dingo. Pero... Supongo que debe haber un set o alguna combinación que haga que nuestro Guillotine sea mucho más efectivo. O podamos sacarle un mayor provecho. Bueno... Ehm... Bus... So... Va a hacer la actualización. Vamos a seleccionarla cuando lleguemos al level 20. Ehm... Va a incrementar un poco la utilidad de nuestra estabilidad. Así que... Tenga... El nivel 20. Me duele de este malo. Ok, vamos a atacarnos en... Vamos a cortar... Ah... Ah... No sé... Eh... No sé... Uh... Ok. Hora de morir. Excelente. No sé... Sí... Eh... No tipo de par de franitico. Sólo perdimos a Varian. Lo cual no... Eh... Está nada malo. Eh... Podríamos usar Max... Si... No podemos ponerlo. No podemos hacerlo. Y... Eh... Tal vez... Un Zulgin enfocado en Throw sea mucho mejor con Figgio Team y así, pero bueno, no importa, vamos a continuar y es una mecánica de aprendizaje, todos los héroes nuevos tienen nuevas estrategias, nuevas cosas y queremos adaptarnos a sus métodos de juego. Por otro lado, vamos a defender acá. Ok, vamos a enfocarnos con Bostar y eliminarlo por completo. Ok, 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 oh, excelente, ok, vamos a retroceder, estamos regenerando, lo hicimos, lo logramos, vamos a, necesitamos recolectar semillas, así que vamos a hacer esto, crecer suficientemente rápido, excelente. Ahora, vamos a, bueno, no puedo hacer el boss solo, diría yo. No nos preocupemos por eso. Debo incendio se cae el beso, eso es nomás. Y aquí está Throw, el boss, voy a regenerarme un poco y esto base debería ser lo suficiente para causar algo de daño pasivo. Lo problema es que me estoy dañando demasiado así que mejor me quedo bien. Vamos a continuar acá. Excelente la velocidad de ataque. No, no. Tranquila. Ok, ahora sí. Muy bien. Ok, voy a quedar atrapado, lo cual no es deseable. Pero no importa. Recortamos un boss. Nuestros aliados están haciendo sus cosas, supongo. Oh, todavía hay semillas, no las vi. Vamos a ir a la parte inferior, creo que aquí está Brywin, lo cual no deseo encontrármela O encontrármelo, no lo sé, si alguien sabe que... Oh, wow, 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 oh, Sujin seleccionó talento en esa cosa El enemigo Sujin, aquí viene Alarak, estaba cargando su charge, creo que desistió de esta opción Aquí viene Alarak Vamos a regenerarnos un poco, oh, Sanctuary Muy bien, podríamos usar nuestro ultimate acá Lamentablemente no puedo hacer más, voy a ser más cuidadoso, tengo muy pocos puntos de vida Ok, eso es malo, voy a tener que retroceder, Varian acaba de eliminar a Falstad, pero estoy demasiado débil, así que vamos a regenerarnos un poco Ese talento es coger puzo Esto es malo No hay nadie acá Nadie acá, no Ok, creo que están haciendo el boss Lo cual, oh, no lo están haciendo ¿Dónde está todo el mundo? Me preocupa Regenerémonos Y... Vamos a... Creo que tengo que asistir al Garden Terror Sí Es... Es... Día, Blin Que monos en... ¡Aaah! Podríamos lanzarlo acá Oh Dios, esa es la mejora del... ¿Seguro un kill? No, no No, 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 olvídalo Fue cae altos Excelente trabajo de KT Eh... Oh, no, no, eso es malo No olvídalo, no es tan malo Ok, seguimos regenerándonos poco a poco Necesitamos hacer estas semillas Es una opción Pero tengo algo de... Opiniones mezcladas al respecto Ah, ¿quién? Esa es... A esta me refería Oh Dios, estoy muerto Tal vez no No, ¿qué pasó? No... Lo tengo bien Eh... Debemos... Esperar... Esperen a los demás Y ahí sí pueden atacar De lo contrario van a tener muchos problemas Ok, esto es diferente Están en igualdad de números Creo que Kiri los está franqueando Están en igualdad de números Pero... Si Barion está recibiendo más danos del necesario Están usando el Garden Terror Muy bien Eh... Podrían... Oh crap Creo que eso salvó a Crow Muy bien Excelente Ultimate Iniciando... Ok... Viriel... Usó su Sanctuary Para proteger a todos sus aliados Bueno... Bueno para ellos Eh... Alarak... Iniciando... Protejan... Por favor... Excelente... Excelente... Seguimos en esto Ok, Barion... No, Barion... ¿Qué diablos? Barion está muerto Adiós Barion... Adiós Barion... ¿Cómo diablos? Sin que... Creo que ni el mismo lo sabe Barion... Enfócate en algo... De lo contrario vas a morir Bueno... No importa... Oh... Troll está en problemas... No... Uriel... No... Barion... Ok... Supongo que... En opción... Vamos a iniciar acá con esto... No hicimos nada... Genial... Que... Que diablos... Que... Que podemos hacer acá... Lo queríamos... Ok... No hay problemas... Si... Ah... Los digo... Ok... Excelente... Tyriel fue eliminado por... El Pyro Blast... Lo cual fue muy bueno... Eh... Creo que Jig Guillotine... No es... No es muy bueno... Con estos talentos... Así que... Tengan eso presente... Eh... Vamos a perder... Muchas estructuras... Lo ideal sería... Destruir este Kip... De algún modo... Pero no tenemos alguien... Que pueda infiltrarse... A la base enemiga... Entrar y salir... Rápidamente... Para destruir ese Kip... Eh... Por nuestra parte... Es un daño más alto... Como este Cuest... Dios... Es largo... Es más largo... De lo que anticipé... Estoy seguro que no lo... ¿Ya lo completé? No... Me falta... Creo que es el último stack... Huh... Hmm... Pa 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 pa... Es damage by 1.5... Huh... Bueno... Creo que estoy próximo... A completar este Cuest... Lo cual incrementaría... Mi supervivencia... Al menos en un grado... En un pequeño... Un grado menor... Varian está demasiado... Yolo... Creo que va a pagar el precio... Eh... Podríamos... Uh... Ah... Crap... Por favor... No... 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 Eh... Podríamos... 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 Defender... También... Necesitan... Que... Necesitamos... Ejaja... Buscar a Faustратes... Es una opción... Pero... ¿Dónde está? Ok... Ya lo vi... Toca fuimos... No hay que ser. No hay que ser. Ok, lo va a salvar. Ok, tú tienes problemas. Ok, Alarak de regreso. Ok, esto es complicado. Demasiado daño para mi gusto. Demasiado poke damage. Y Alarak está haciendo eso. Ok. Ok. Vamos a hacer problemas. Así que vamos a regenerar un poco. Para fallar todas nuestras habilidades. Porque todo esto tiene sentido. Dios, extraño Taz Dingo. Genial. ¿Qué escogió el enemigo? Fuera de ser una peste con sus Twin Glyphs. Está dando mucho daño. Es interesante. Ok, Taz Dingo. Ha, muy bien. Espero que Tyrion muera. Oh, por el amor de Dios. Por lo menos. Oh, Taz Dingo. Tengo cuidado. Va a causar mucho daño. Uh. Muy bien, logró morir. No sé cómo diablos escapó Tyrion. Vamos en la parte superior. Pero este Fallstaff se cree especialista. Estaba por todo el mapa causando daño. Lo cual es bastante curioso. Deberían hacer semillas. Sí, es una excelente opción. Nosotros estamos fuera de combate ya mucho tiempo. Hemos caído demasiadas veces. Están enfocando... Están enfocando en mí. El cual no me sorprende. Teniendo en cuenta nuestra supervivencia. Ha sido bastante mala. En la parte inferior. Ok. Uriel y Varian están bien. Podríamos... ¿Qué podríamos hacer? Tratar de... Tomar ventaja acá. Gracias, Rywin. Oh, Dios. Estoy muerto. Es cierto. Tenía que ir a mirar. Eso me pasa. Vamos a... Ok. Nuevamente van a asegurar semillas en la parte inferior. El cual nos va a ayudar bastante. Haber caído tantas veces no ayuda a nadie. Así que pido disculpas. Eh... Muy bien. Ahora... Creo que tengo la percepción de que Skullin puede curarse de algún modo atacando. Por lo cual... Es tiempo de harvester. Traer a mi terror a la vida. Un tipo de talento que diga ese tipo de cosas. Uh... 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 Tienes que tener encia... Creo que... Agatha... Tienes que usarlo para defender. De lo contrario. Uh... Uh... Creo que es la única opción viable que tenemos. Voy a... No. No voy a alcanzar a defender. Va a alcanzar a defender... Va a alcanzar. Saltar acá. Y... Oh dios. Tenemos que regresar. Tienen que defender. Muchachos. Los espero. Pero, pero, eh, pues estoy recibiendo demasiado daño, necesitamos ayuda acá, ok, ya llegaron, muy bien, vamos a ver que estamos recibiendo daño directo, eso ya es malo, pero la persona que esté aquí va a caer, y eso, eso de, no se ha tirado de mí, ouch, adiós Siriel va a causar daño directo, no creo que no va a ser así, bueno, no importa, vamos a, todavía tenemos un minuto en nuestro parking terror, así que lo podemos usar para defender nuestras estructuras, eh, ese equipo sigue con vida, lo cual es bastante preocupante, eh, podríamos, hacer un push medianamente de cerca, y, eh, a ver, voy a asegurar la destrucción de la parte inferior, todavía tengo un minuto entero, oh, ese es el net, está acá, está atrapado, interesante, quería ver la animación, vamos a limpiar esto, debería, oh, ser suficiente, excelente, vamos ahora a plantearlos, los cuales no esperan, lo que no lo sé, en Bright Wind, oh, sería bueno, ¿quién está acá? ¿quién está acá? dije, jaja, oh, era, 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 ah, era, eso es agradable, muy bien, creo que, ok, tenemos problemas, creo que vamos, creo que alguien va a necesitar vida de esto, voy a tratar de hacer Dani directo al noopio, ok, vamos a, boom, invulnerable, Troll, están problemas, yep, y, eh, creo que, cinco segundos, no puedo hacer más, vamos a retroceder, eh, pudimos destruir dos kits, el cual es excelente, lamentablemente, perdimos a Troll, pero eso les va a dar problemas, eh, tenemos que defender, eh, Nuestro núcleo está muy bien, si tienen un guard en terror, podría ser GG, lo cual no es deseable, no he completado este tonto quest, lo cual ya me tiene bastante molesto. ¿Dónde está? ¿Por qué no hay nadie ayudándome? Por algún motivo. No, 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 no quiero nada que ver con esto. No, nadie, ok, no me importa, tengo este Dank Hero, Dark Heroes, creo que tengo a alguien que es Dank Hero. Ok, control de semillas es importante, estamos extremadamente cerca el uno del otro de conseguir un guard en terror. Ok, aquí están. Ok, sin problemas. ¡Ups! ¡Oh, destrucción! Ok, no, no me preocupan. Ahora llegaremos. Y ya empezamos a atacar, ok. ¡Ah! No teníamos, pero... De lejos. Acá. No, no va a ser así. Vamos a llegar aquí. Vamos a usar nuestro ultimate acá. Ah, me voy a conectar, pero no va a ser lo suficiente. Es muy fuerte. Ok. No, en serio. Vamos a usarlo en Bright Wind, diría yo. Regenerémonos un poco. Y... Ok, eliminamos a Suji en enemigo. Excelente. Excelente. ¡Ey! Winions. Ja, 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 ja. Winions. ¡Victoria! Creo que no me fue muy bien. Suji en enemigo causó toneladas de daño disparado al vídeo que yo hice. Lo cual me deja intrigado. Guillotine, no. Dios, no me gustó. Por la mecánica de que realmente solo es un gancho cuando se está muy débil. Y esto hace que sea mucho más difícil de sacar mayor provecho. Eh, vamos a ver nuestros... Eh... Nuestros talentos... Bueno, los talentos fueron los mismos del vídeo anterior. Así que realmente... No es nada... No es nada extraño. Lo único diferente es que si no puedes coger Guillotine. Y realmente no... No me... No me... No me agradó para nada, si somos honestos. Eh... You want Axe? Dios, nunca... No sé si completé el talento de nuevo. Háganmelo saber en los comentarios. Eh... Let the killing begin. Eh... Todo se le saca provecho. Recklessness. Eh... Guillotine. Tenemos Forest... Eh... Eh... Ferocity. Y por supuesto... Boss Soul. Eh... Lo cual... Eh... Bueno... No sé. Eh... Extraño. Todavía estamos probando cosas con Suljin. Así que estamos aprendiendo. Y espero que ustedes también. Si tienen alguna sugerencia, háganmelo saber. Con mucho gusto la voy a probar. Pero como siempre muchachos. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal para más videos como este. Eh... Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video tenemos nuestros links a Facebook, Twitter. Todas estas redes sociales relacionadas con Heroes of the Storm. Para nuevos videos. Eh... Nuevos héroes. Nuevos mapas. Nuevos skins. Todas estas cosas. O cosas simplemente divertidas. Tenemos la meta de 500 subscribers. Así que únanse al canal. Eh... Necesitamos toda la ayuda posible. Eh... Ver los videos no es suficiente. Que se suscriban. Ayuda mucho. Eh... Otra cosa que también ayuda bastante. Y estoy seguro que... Bueno. No van a estar muy acostumbrados. Eh... Al lado del botón de subscribe en el canal. Cuando entran al canal de Zabusa. Eh... Dice cuántos suscriptores tenemos. Dice suscrito. Y al lado hay una pequeña campanita. Esta campanita. Si... Si le dan la opción de que se active. Van a saber cuando hay un nuevo video. Y esto les va a ayudar a estar atentos. Sin necesidad de estar revisando la página constantemente. Para finalizar. Los voy dejando con... Dos videos más. Y un botón de quesos. Para que se suscriban. Recuerden. Recuerden. Eh... Solo. Ver los videos. Ayuda. Pero suscribirse ayuda aún más. Y dejar comentarios también. Y dar shares. Y todas estas cosas. O recomendarle a un amigo. O decirle. Hey. Te gusta Heroes of the Storm. Hey. Conozco esta página. ¿Quién lo diría? Los dejo con un abrazo gigante. Espero verlos muy pronto. En el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.